Ema Producciones presenta La mejor y la más emocionante H.R.A. Este miércoles 31 de octubre En el local Salgarrobos del Norte Con la cartelera de artistas Más ovacionados del momento Llega por primera vez con sus éxitos rotundos ¿De qué manera puedo ser yo? La señora Ley El día no vuelvo a casar Lo he ido, lo he mimo a van Por amor aprende a cantar El sentimiento y pasión Susi Escalante Rosita Sandoval Adita Fajardo Los innovadores del Chimaichi Edgaren Rojas Carlitos Castillo Marcela López Donata Pinero Sonia Ponte Y muchos más Noche de Estrellas Noche de Salahui Este miércoles 31 de octubre En Mis Salgarrobos del Norte Girón Los Tornos 115 Urbanización Naranjal Desde las 7 de la noche No te lo puedes perder ¡Ja, ja, 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 ja,